Hola que tal amigos de Manos de Tierra, aquí nos encontramos en la ciudad más bonita de las tres ciudades laguneras, Lerdo, Durango. Y pues este video va a ir enfocado a la siembra del tomate, del tomate urbano, el tomate que puede sembrar en una maceta, en un bote, en una caja, en un recipiente que tenga la profundidad adecuada para que se desarrolle la planta. Pero quiero presentarles algo muy padre que yo he hecho desde hace 10 años, que es papel de baño. Así es señores, todos utilizamos este bonito papel de baño para que nos limpie y estemos siempre limpios. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre que se termina el papel de baño, pues nos queda lo que es el cartoncito. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo desechamos. Yo lo que realmente he hecho siempre es utilizarlo como semillero. Vean, el cartoncito con un doblez abajo, su sustrato. Aquí introduzco la semilla que les voy a explicar cómo se hace ahorita. Y vean qué bonita planta de tomate tenemos. Este es un tomate Arkansas, es un tipo de tomate amarillo muy bonito. Es una semilla que me regaló un amigo, que por cierto, esta ya es la tercera generación de esa planta. Cada vez que tenemos tomate, guardamos semillas y a la próxima temporada las volvemos a sembrar. Y así es como vamos mejorando nuestras propias semillas, cuidándolas y reproduciéndolas. Y bueno amigos, es bien fácil. La verdad les voy a explicar cómo se hace para que ya este tipo de cartón, todo lo que es cartón, papel, se va a integrar al suelo. Es biodegradable, ¿no? Este, aunque haya tenido procesos químicos, la microbiología del suelo se va a comer todo esto. ¿A qué me refiero? Que esto se va a enterrar directamente, así como está, con todo y cartón, en la maceta, en la tierra, en el huerto, donde lo vayas a plantar. Y bueno, les voy a explicar cómo se hace. Vean. Bueno amigos, ya tenemos el tubito de papel, de cartón, de papel de baño. Y lo único que vamos a hacer es elegir una punta, la vamos a doblar de un lado, frente a ella, hacemos el otro doblez. ¿Sí? Aplastamos bien. Y estos dos picos que quedan, este y este, se meten hacia adentro. ¿Ok? Se mete este y se mete este. Te puedes ayudar un poco con metiendo el dedo por aquí para acomodarlo y tapar los orificios. Y lo que nos debe de quedar es algo así. Chéquense. Con un poco de salida para que drene el agua. Y lo que vamos a hacer ahora es rellenarlo del sustrato de tu preferencia. Yo siempre recomiendo el sustrato Pitmos, combinado con composta y humo de lombriz. En videos anteriores he explicado cómo se hacen las mezclas. Puedes checarlo en nuestro video de cómo sembrar chiles. Y pues aquí lo que vamos a hacer es ya rellenarlo y sembrar la semilla para que aquí se desarrolle la plantita. Acompáñenme. Vean. Bueno, chéquense amigos, este, yo utilizo este tipo de macetita, pero para acomodarlo, ¿no? Para que no se puedan mover los botecitos o los cartoncitos, este, mejor dicho. Y aquí mismo rellenamos, aquí mismo aplicamos el sustrato. Sí, el Pitmos. Rellenamos bien. Le vamos a dejar un centímetro para que podamos poner la semillita. Ahí está. Agarramos la semillita que vienen siendo estas. Estas son las semillitas, ¿sí? Estas son las semillitas. La aplicamos. Este mismo ejercicio lo puedes hacer en vasos desechables, lo puedes hacer en recipientes de yogur, en macetitas, etc. ¿No? Aquí cubrimos otra vez con un poquito más sustrato. Aplastamos y al final aplicamos un poco de agua. Y listo, amigos. Eso es todo lo que se hace. Vean. Y este es el resultado. Una hermosa plantita de tomate que ahorita vamos a trasplantar a una maceta. Más o menos va a tardar en germinar. Si lo cuidas muy bien y lo riegas como debe de ser, que es más o menos de una a dos veces al día, la onda es que esté mojado el sustrato siempre. Que no se te llegue a secar y que nadie te esté manipulando, ni moviendo, ni picándole. Esto nunca se debe de estar picando, ni tocando, ni nada. Se debe de dejar en un lugar. Solamente si llueve, si el clima está cambiando, puedes agarrar tu caja, tu bote y meterlo en la casa para protegerlo. Pero bueno, este, pues vamos a trasplantar el que ya tenemos para explicarles cómo se deben de trasplantar. Más o menos se tarda, les iba a decir, una semana en germinar y para que tenga este tamaño, más o menos entre tres y cuatro semanas. Las plantas de tomate se deben de trasplantar cuando tengan de tres a cuatro, de tres a seis hojas. Por ejemplo, esta tiene tres hojitas principales. Esta, esta que viene aquí y esta. Estos dos son los cotiledones. Son las primeras hojitas que toda planta avienta al nacer. Estas no las tomemos en cuenta como las primarias, que vienen siendo estas. Entonces, pues esta planta ya está lista para trasplante, para que crezca y se desarrolle muy bien. Bueno amigos, en este recipiente, en esta cubeta de 20 litros, es donde vamos a trasplantar nuestra plantita de tomate, que sembramos en el rollito de papel de baño. Es una profundidad ideal. Puedes usar algo un poquito más chiquito, como hasta aquí, de aquí para abajo, que más o menos son como 50 centímetros. Para mí es el mínimo para que se desarrolle una planta de tomate, de chile, de pepino, calabaza, etc. Ya más abajo, las plantas ya no se desarrollan bien. Ya tienden a crecer muy pequeñas, dan pocos frutos, se enferman, etc. Pero bueno, si tienes recipientes con esta profundidad, o como la maceta esta, que es un poquito más chaparrita, déjame se las enseño. Bueno, es más o menos como deben de estar, ¿no? 50 centímetros, 40, así mucho, pero no que no pase de ahí. Si no, las plantas no se desarrollan bien. Y bueno, la tierra que vamos a utilizar, la tengo un poco mojada, ya que ha estado lloviendo un chorro. Pero la tierra que estamos utilizando, como les he comentado en videos anteriores, es una mezcla de tierra arenosa, tierra de río, o también le llaman tierra de enlame. Y hago una proporción de 50-50 con tierra para maceta, que viene siendo esta. Ahorita pues toda se parece porque está mojada. Pero la tierra de maceta es la que se caracteriza por tener palitos, hojitas, ramitas. Cuando la hueles, huele mucho a tierra mojada, tierra para maceta, etc. Es muy peculiar. Entonces yo hago una mezcla de micha y micha, o mitad y mitad. Bueno amigos, ahora vamos a pasar a rellenar el bote con este recogedor hechizo de bote de jabón. Vean que padre está. Está bien fácil hacerlo, ¿no? Estos botes normalmente se desechan, se tiran, pero pues aquí los reciclamos, los hacemos recogedores. Y la otra parte pues las hacemos macetas. Y bueno, rellenamos bien aquí. Ahorita pues la tierra está mojada, ¿no? Está un poco más dura. Pero pues la puedes aplicar seca y es más fácil, ¿no? Y es lo que vamos a introducir aquí. Aquí ya metí un poco de la tierrita. Llevamos a la mitad. Y en este punto, cuando vas a la mitad de rellenar, es cuando tenemos que aplicar lo que va a comer la planta. Y es composta o humus de lombriz. Entonces, para este recipiente yo aplico alrededor de dos a tres puños de humus de lombriz. ¿Sí? Y bueno, ya que apliquemos el humus, ya que apliquemos el humus de lombriz, pues picamos un poco manualmente o con un palito. Que se revuelva bien. Y miren, vamos a rellenar aquí otra vez el... Bueno, amigos, ya quedó listo el bote. Recuerden siempre dejar unos tres centímetros libres. Por aquello de que se te pueda tirar la tierra en exceso de agua, etc. Y pues vamos a trasplantar lo que es la plantita de tomate. Y es bien fácil. Nada más vamos a hacer el pequeño hoyo aquí, más o menos del diámetro del tubito. Hacemos un pequeño orificio. Y siempre que vayas a trasplantar una planta, en el hoyo que pongas, aplica un poco de humus de lombriz o de composta. Aplico un puño. Y aquí introducimos la planta. El cartón se va a ir degradando. Los microorganismos del suelo, la humedad, las condiciones, se va a ir deshaciendo esto. Y al final de cuentas, pues va a terminar siendo comida para la misma planta, ¿no? Y pues lo pueden enterrar así. Si no lo quieres enterrar, lo quieres reciclar, pues sacas todo con cuidado. Pero realmente lo padre de esto es que se integre el cartón al suelo otra vez. Y bueno, tapamos bien. Y listo. Y listo. En este caso, como mi tierra estaba muy húmeda, pues voy a aplicar un poco de agua nada más. Si está muy seco, pues sí tenemos que dejar bien empapado para que tenga bastante humedad la tierra. Y bueno, yo les recomiendo, en esta época aquí en la comarca lagunera, pues ya me estoy arriesgando a sembrar tomate. Realmente el tomate se debe sembrar entre marzo y junio, desde semilla. Pero yo he hecho pruebas en estas fechas y he levantado tomates en diciembre y en noviembre. Pero bueno, vamos a arriesgarnos y ojalá se pueda dar. Pero bueno, esta es la forma ideal para que tengas tu plantita de tomate, ¿no? De una forma práctica, reciclando cosas y con un buen suelo, un buen sustrato y una planta fuerte. Espero les haya gustado este tutorial. Y pues seguimos aquí en Lerdo Durango, México. Pues bueno, vamos a echarle ganas, vamos a estar monitoreando este tomatito. Y ojalá pueda crecer mucho. Hasta pronto, amigos.